Aunque nuestro mundo parezca Es cierto Quiero decirte que este amor es cierto Y que es de verdad Pues te amo tanto, tanto Por ti mi vida me atrevo a dar Pues pa' querer como yo te quiero Hace falta un amor sincero Que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo Que jamás te dé fallar Pues te amo tanto, tanto Te dé amar Pues mi vida te amo Te amo de verdad Y jamás te dé fallar Quiero que seas muy feliz Que junto a mí te sientas Divina mujer de verdad Y que este amor sea para siempre eterno Y que tu amor sea mío no más Pues te amo tanto, tanto Te dé amar Pues mi vida te amo Te amo de verdad Y jamás te dé fallar Pues te amo tanto, tanto Te amo de verdad Y jamás te dé fallar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!